Somos Marian, Lamu y Jordi de Travelanding y esta es la serie de nuestro viaje a Noruega. Después de dejar Gorza Bridge nos dirigimos a Senja, una isla del norte de Noruega que no es tan famosa como las Lofoten pero tiene poco que envidiarle. Nos quedaron muchas cosas que hacer por culpa de la lluvia, aún así el tiempo que pasamos recorriendo sus carreteras con la furgo fue guapísimo. Paramos a dormir en Mefjurbotten, lo dejo escrito mejor y nos costó muchísimo salir de la furgo porque hacía mucho frío, mucho viento y muchísima lluvia. Y aquí hemos dormido hoy con máxima lluvia y viento. El sitio es súper bonito. No nos hemos atrevido a salir hasta ahora. No ha parado de llover. Mira, allí arriba se ve un glaciar. Aquí descubrimos que la gente se trae su propia caña de pescar y pescan en los fiordos para comerse después los pescados. La verdad es que nos hubiese encantado haber llegado a las nuestras. Así que si vais a venir y os mola la pesca, no olvidéis coger vuestras cañas. Teníamos muchísimas ganas de ver Senya y no para de llover. Con muchísimo viento es imposible hacer nada. Queríamos hacer la subida de la ruta Senya, pero es imposible, es imposible. Entonces vamos a ver si podemos ver algunos pueblitos que parece que no llueve tanto como llueve aquí ahora mismo. Seguro que se escuchan el vídeo como está lloviendo, es una locura. Y vamos a ver qué tal mañana y si no, pues nos tendremos que ir. Paramos en el mirador de Bergs Botten. Uno de los miradores más famosos de la isla, con una pasarela de 44 metros de largo sobre el fiordo de Bergs Jordan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Ham, un bonito pueblo pesquero, muy pequeñito, que está en la zona que se considera el Caribe en Noruego, por el color de sus aguas. Pero como no hacía sol, nosotros no lo apreciamos. Aquí teníamos que hacer una ruta que no pudimos hacer por el mal tiempo, pero os la dejamos en el blog para que la hagáis si vais algún día. Nosotros quedamos sorprendidos de lo que es un pueblo pesquero, ya que nos imaginábamos pueblos como Cadaqués o Canella de Apalafrugell, en el cual nadie pesca. Todo el mundo se dedica al turismo, pero en Noruega no era así. Un pueblo pesquero es de gente que se dedica a la pesca. Hemos parado a vaciar depósitos y llenar y tal a hacer el cambio de aguas y se ha puesto a diluviar en plan salvaje. Y hemos dicho, mira, ya está. Nos paramos aquí, vamos a comer, nos hemos hecho unas salchichas que compramos ayer en el supermercado y las patatas que ya las traemos, hervidas. Que eran ilegales, meterlas en el pan. Que eran ilegales, las hervimos antes de entrar. Por si nos decían algo, no nos dijeron nada. Y nada, aquí estamos ahora, vamos a comernos, a ver qué tal. Ojalá nos quise esa nube y piésemos en las montañas aquí de alto en el fondo. El pueblo de Mostranda y su playa. En él se encuentra Crow Castle, un antiguo edificio de madera que era el corazón de la industria pesquera local. Actualmente este edificio se ha reconvertido a un espacio dedicado al arte y prácticas de actividades culturales y a un alojamiento, pero como veis hacía de nuevo muchísimo frío y el paseo fue corto. Y aquí hemos pasado la noche, aquí hemos pasado la noche, genial, hay un baño seco, tenemos el fiordo, la lluvia, y super bien. Y bueno, hemos intentado esperar un día para hacer la ruta de Senya, de la subida al monte, pero es imposible, está lloviendo mucho y hoy hace menos viento que ayer, pero nos vamos a tener que ir sin hacerla porque tenemos que continuar la ruta. Pero bueno, hemos ido aprovechando y hemos ido visitando los pueblitos con lluvia. ¡Vamos, energía! ¿Dónde? ¡Venga! ¿Dónde está la energía? Que la cojo, que no la tengo. Venga, que no está lloviendo apenas, que vamos a subir a esa montaña. A ver, vamos a subir, vamos a subir. Venga, ponte profesional, que he tenido que tirar de ti a tope. Bueno, pues son las tres y media de la madrugada. Venga, vamos, anda. Acaba de salir el sol, vamos a subir a la montaña. ¿Es por ahí? Espera un segundo. Acuaring Satellites, ¿ves? No soy más lento de todos. O sea, peces más aún. No nos podemos mover de aquí hasta que no podemos poner a grabar la ruta. Estamos en el pueblito pesquero de Medjolbae, o algo así. Aquí hay un área de caravana con todos los servicios. Hay baños secos. Mirad qué vistas tiene la furgo. Nosotros no hemos pasado la noche aquí, pero hemos venido a hacer una ruta pequeñita, que es un kilómetro con tres, sube a un pico y podremos ver el pueblo desde arriba. Y ya está. Y ya está. Y ya está. El último punto que visitamos en la isla de Senya fue Usoy, que también es una isla y un pueblito pesquero al cual se accede a través de un puente. Desde este punto que veis en el vídeo se tienen las mejores vistas. Adiós. Adiós. Me encanta la fabada litrao. Un poquito de fabada. A tope. Marion se cachondeaba de este plato maravilloso. Yo no soy muy fan. Es súper práctico para comer en la fórmula. Eso sí, como tenemos que hacer ruta y vamos apretadillo, esto es muy rápido. Bueno, y hasta aquí la isla de Senya la dejamos ahí detrás. La que está justo a fondo. Nos ha gustado muchísimo, pero como veis no ha parado de llover. Nada, no hemos visto el sol desde que llegamos a la isla y nos vamos sin verlo. Sí, mucho frío, nos ha quedado por hacer una ruta que teníamos muchas ganas, pero muy salvaje, muy natural, muy tranquilo. Y nos ha encantado, aunque el tiempo no nos ha acompañado. Imaginaros con un buen tiempo, sería increíble. Pues sí, y nada. Pero hay que seguir el viaje, que tenemos muchas cosas que ver todavía. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Seguimos a la... ¡Lofoten! Vamos para allá. ¡Lofoten! A ver, que si te se trata, se sube, pues es que estamos escalando casi, va a orte un perro. Hemos creado expectación. Llevamos subiendo una cuesta así, media hora. Yo no puedo más, esto no es un paseíto. Esto es una rutaca. ¡Lofoten! 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 Gracias por ver el video.